No uso mi gorrito, pero... Pero espérate, sí, pero... Espera, 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 mira, te voy a decir algo, espérate. Dime. Pero siéntate ahí, siéntate ahí. Oye, que yo voy a hablar con el viejo. Lo mejor que tú hagas es que tú te internes. ¿Tú también te vas a poner con él? Eso es lo mejor. Yo no soy ninguna loca. Es que eso es lo mejor. Ninguna loca, yo no soy ninguna loca. Ah, tú vas a durar toda la vida así. ¿A ti te importa? ¿Eh? Viniste hasta conmigo hasta hablando a mí disparate. Pero tú vas a durar toda la vida así. Eso no es un problema tuyo. Tú confórmate con que yo te lo deje y te lo deje. Y tú también. Esa mano de anoche me dejó. Ay, Dios mío. Mira, me he ido, si vine. No por un tanto. Eso ha pasado por aquí. Ese tipo te soltó en banda. Oye, una pregunta que te voy a decir. Que te voy a hacer. ¿Dónde tú estabas anoche? En banda y después que vine. Me acoté probando unas cosas. Una mano nueva que tengo. Eso es lo que tiene ese señor. Disgutado. ¿El qué? Eso que tú estás haciendo. Pues tú no puedes tener dos. No, yo soy el padre tuyo. ¿Cómo tú vas a estar queriendo? ¿Qué padre? Dele banda eso. Que uno no está de que... El sentimiento. Yo no soy de esa persona. No lo eres, pero sí lo puede ser. Mira, cuando una familia está con otra familia, nace un embeleco. No hay otro mamá de tener hijos. Yo le dije a usted que va a ganar tener hijos. Así es que nace un embeleco. ¿Usted ya no va a ganar tener hijos? ¿Usted no va a ganar mamá? No, de ninguna manera. Pues soy tu padre. Yo respeto. ¿Y eso que usted tiene? No, date quieta. Date quieta. Y dígame... Muchacha. Pero no la tengo... Coge otro estilo. Coge otro estilo. Así es que vos... Yo lo que voy a llevarte al médico. No, yo no soy ninguna loca. Lo que está loca usted, que no quede detonarme. Y... No me tiene cansado de... Con la misma vaina todo el tiempo. Con la misma situación. ¿Y qué te quieres que yo haga? Si yo... Que cambie un poco. Cambia, mija. Cambia. Consígame un... ¡Papá! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Si apareciera uno. Bueno... O sea, manito me dejó... Me dejó un poquito... Reprimida, pero... Quiero otro. Quiero más y más y más y más. Y más. ¡Ay, Dios mío! De verdad, yo voy a tener que internar a esa hija mía. Porque es una falta de respeto demasiado grande. Yo no estoy cansado de esta situación. Tengo que internarla. Tengo que internarla. Voy a buscar... Un médico... Para internarla a esa muchacha. Porque... Demasiado, demasiado fuerte. ¡Ay, Dios mío! Que aparezca un muchacho para llamar. ¿Y tío? ¿Dónde está? Tú nada más vienes a Sara por la mañana, tú. ¿Tú no tienes aficio, eh? La que no tiene aficio, eres tú. Te doy una galleta si te necesito. Porque me vaya a buscar a Mel allí. Pero mis primos te están sonando con todo el mundo aquí en el barrio. Te lo trajo que es Jaili. ¿Qué te importa a ti? Yo sé, pues cuidado si coges alguna enfermedad. Te lo te dicen. ¡Ey! 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 Tengo unas galletas. Y me dice a Mel que venga acá. Que venga rápido, ¿ves? Te veo una vainorita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dueña! Así me da el mañanero. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Lo único que me lo hace un chin más o menos. Vamos a ver. Tengo que decirle eso. Oiganmelo, si no me matan. ¿Dónde vas? De... Mi prima. Mi prima te mandé. A esta hora, a esta hora A esta hora, que tú sabes que esa te va a estar más rápida que ella ¿Y qué es lo que a ella le pasa? Yo no sé, ella me dijo que ven a buscarme Está bien, está bien, hablamos ahorita entonces Vamos para acompañarte por ahí con la verdad Yo me voy para aquí mismo, tranquilo La muchacha está insoportable, pero así es que me gusta Pero trate quieto, oíste Sabes que yo estoy con ella, pero eso es callado Me estoy loqueando, oíste Eso es que tú te quedas callando ¡Dica, Ori! Dime, hermanita, tu regalo, está bien, vete Ya tú sabes, panita, hablamos ahorita ¿Y qué es lo que? ¿Y tú? Tranquilo, pero... Pero tú estás como medio seca No, vete quieta, suéctate a mí, pero... Oye, tú eres que tienes una mujer ¿Qué mujer tengo yo? Pero espérate, siéntate ahí, coge lo suave Porque tú estás como demasiado rápido No, tú eres el que estás como con una sequedad Como que si tú, tú te... Cuidado, si tú estás compartiendo lo mío con otra... Que lo que yo estoy compartiendo ¿Y tú te estás volviendo lo que es que lo querido? No, tú me conoces que yo... Está como... Está poniendo como flaky, vay, ni es que lo que está pasando contigo Y es que tú no estás comiendo Oye, yo te voy a decir algo Tú tienes que bajarle a eso Porque ya tú estás demasiado, demasiado fogón Ni en el barrio Yo lo que he oído hablando de ti, vay, tú vas a tener que bajarte Tú vas a tener que controlarte, por qué digo Por lo menos uso mi gorrito, pero... Por espera, pues sí, por espera Te voy a decir algo, espera Dime Yo voy a hablar con el viejo Lo mejor que tú hagas es que tú te internes ¿Tú también te vas a poner con él? Eso es lo mejor Yo no soy ninguna loca Ah, tú vas a durar toda la vida así ¿A ti te importa? ¿Eh? Viniste hasta conmigo hasta hablando a mi disparate Pero tú vas a durar toda la vida así Eso no es un problema tuyo Tú confórmate que aunque yo te lo deje y te lo haga heavy Y tú también ¿Y tú no querías? ¿Y el novio tuyo? Yo no tengo novio ¿Cómo que tú no tienes novio? El novio tuyo ese Ese es muy flojo El loquito ese de su Muy flojo ese de la divamba ¿Cómo que le diste a mi? Y yo también a él ¿Por qué dime? Por ahorita cuando viene a ver vuelve Y una ve a... No, no, no quiero que vuelva tampoco Muy flojo Y a mí me gusta que me... ¿A ti te gusta que te va también? Va para allá Pero mira Pero me vas a liar algo oíste Pues si yo me doy cuenta Que tú estás así calentado en el barrio Te voy a dar banda a ti No, no, no Que no, que ¿Eh? Que no, no No, no Dale conmigo Dale, dale Vamos a ver si encuentro el tío mío por aquí Siente yo Si, no, no diga Estaba allí buscando una persona Para... Eso le iba a decir yo a usted Insoportable Eso le iba a decir yo a usted Porque ella Se metió al vecino en la casa ¿Desde que usted salió? No tiene que ver Es una falta de respeto Yo tengo que hacer una cosa O otra Para yo Para yo internar a esa muchacha Porque es que No se aguanta No se aguanta Entonces no la puedo tener en la casa así Porque es que La gente habla demasiado Ya tiene a uno Insoportable Ya tiene a uno que uno no aguanta Pero esa mujer Esa muchacha tío Está muy insoportable Porque es ella Uno Uno le dice la vaina Sincero Y ella lo cogía arreglado Si lo cogía arreglado Entonces Así no se puede Así no se puede ¿Sientes lo que tengo la vaina en la casa? Sí Cuídate Ok El tío mío la va a encontrar La va a encontrar Y si la encuentro Yo quiero que la boten de la casa Para que deje de estar Metiendo a hombre En la casa de tío Pero es que No te gustó Tú sabes que siempre me gusta Pero mira Tú tienes que venir más A menudo Para acá A cada rato Venga a cada rato Para que me Tú siempre quieres De barata Me a mí Tú quieres Déjame de granado Mira como tú me dejaste los ojos Allá Hasta allá Trata Ya Trata Ya ahora Va a venir Va a venir Si yo voy a venir Y yo paso ahorita De nuevo A cada cinco minutos Ven Habla morita Dejame llegar No te vayas No porque no me vayas Y si el viejo tuyo Me vaya aquí Que le va a ser viejo Lo que no podemos Nosotras Ayer No, no, no Date quieta El viejo tuyo Cuando viene a ver Llega Deja yo ir Me habla morita ¿Oíste? Ya tú sabes Habla morita Ya che Jefe Y entonces Yo estoy A usted No lo quiero yo Aquí en esta casa Oígame, oígame Agárrate loco Agárrate loco ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se lo pregunto yo a usted Que es lo que pasa Que aquí no puede Lo que pasa Que aquí en la casa Aquí no puede ¿A usted se va a salir Entonces? ¿A usted no puede ver De otro hombre? ¿Usted se va a salir No, se va a salir Que él llega Ay, 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 ay Yo no lo quiero yo Aquí en la casa No va a ser paimero No lo voy a esta valencia Si tú supieras Que yo estaba hablando Con un tipo ahí Una persona Para internarte a ti Siéntese, dame Siéntese Que usted habla demasiado Que habla demasiado No Que es que tú Estás insoportable Mire Ya, ya, ya Habla morita Que usted sabe demasiado Vaya 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 Se pone Usted va A su Encuentrita Pues ya Coño Déjame Ese No deja No dejar de mí Ser feliz Déjame yo ir allí A ver si encuentro A uno Que me quite Esta calentura Porque de verdad No se me quita Bueno Me encanta Pero Ay, no Pero nada Me gusta Mi calentura Y ya Me encanta Me encanta Me encanta me voy a comprar pero mentira hola menos no porque tú me enseñe el precio de todo estoy comprando no puedo a la linda que me les ofrece el que está claro mira yo no vine a comprar nada loco, yo vine para estar contigo porque tu me gustas, tu estas buenisima como que yo estoy buenisimo, pero tu sabes que voy a echar la tana que yo estoy trabajando tu sabes que uno no se agarra así ni que hay una hora de trabajo ni nada nadie tiene que llegarle a eso, nadie pero no es que ahí tengan que llegarle que tu sabes yo estoy trabajando muchacho, tu no te me puedes tirar así oye ven ven un abanico que estan bacanisimo ahí para el calor agarrame ahí, esperate que me pica eso pero bueno esta muchacha, no no te pongas eso, mira el sofri, si lo estas del kilo si pero me gusta mas el me esta provocando, que lo que me pusiste rápido ya, vamos a hacerlo ven de verdad, ay dios mio ay que rico aqui? si vamos a bregar mira mira, brata mira bocca miel no 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 no